super amas de casa hola amigas y amigos de super amas de casa soberito y hoy en el vídeo de todo un poquito me quede de ver con itzel porque pues nos vamos a ir a echar un heladito bien sabroso y la estoy esperando así que espero que no tarde mucho y a ver cómo nos va llegó muy puntual porque ella es como las gringas bien puntualita no vamos a quitar la sudadera porque ya no estamos en el trabajo está caliente ahorita va a parar el tráfico y vamos a coger el yogur que más nos guste yo agarro uno grande porque si me voy a comer uno grande y están los sabores cuál es su sabor favorito itzel a mí me gusta su favorito el mío es el original pero no veo original este es el que a mí me gusta me voy a servir mi yogurcito no sé ni qué palanca si está bueno que vas a ver a jarabe palatos mejor me echo un este uno de pecan es me gusta está listo el mío no está muy saludable pero el de excel me gusta así bien este corto chocolate mucha chuchería y media bueno pues ya tenemos nuestro helado miren qué rico les digo que el mío no está muy saludable pero el otro mundo para que se no esté pagando el team nomás en balde es que ella sí va al gimnasio no sé qué acabamos de salir de trabajar entonces sí van a estar los olores medios fuertes es para que nos lo suelta verita no es broma es broma se echó desodorante no pero aparte de fea pestosa no no y sé lo que sabe cada quien está bien guapa si así trae la cola de muchachos parece la cola de las tortillas no se le llama es importante dejen su currículum la cosa que se lo lleven la obra es muy linda ahí dejen el comentario dígame que es linda porque es muy linda Le di otro cheque No es cierto No, le estaba diciendo Ella es chida Ella es valedora Ahí venimos Yo vine a conocer Estos yogures congelados Aquí la verdad, yo en México no Nomás congelaba el de vasito De la marca Alpura Me agaraba su danonillo Y lo metía al refrigerante Es lo único máximo que llegué a conocer Pero acá En México también, yo sé que ahorita Pues ya, que no hay en México Pero están muy ricos Yo los vine a conocer aquí y me encanta Porque le pongo de todo Está muy, muy bueno Además saludables Muy saludables Y bueno, Itzel Está aquí conmigo comiéndose este heladito Porque ustedes lo pidieron Bueno, no pidieron que se comiera el helado Pero sí que la volvieran a ver Así que Pues aquí está con mucho cariño Y ella Este, ella tiene Canal de YouTube No, no tengo a nadie Pero ahí les contesto Cuando estén ahí Y ya que está lista Pues ya subo unos videos Que suba videos Like si quieren que suba videitos Así Así como pega las manitas Pega las manos No las cortes ya No, no, no las corto Aquí Itzel anda echándole pestañas a un muchacho Y le hice así Y le hice así Mira así No, Itzel Dije Mato Aquí estás por el pan No, mejor dicho Aquí estás por el yogur Dios Y sí, eh No, ni hay que preguntarle Hay que mirarla Ahora son las 6.17 Ahí está Ah, ya vieron No, esa mujer No, no Hay que tener cuidado con ella Yo creo que ella tiene muy buena vibra Y a mí me gusta eso Eso Que la vibra Que me hace así Hasta el teléfono tembló Es que aquí ocasionamos temblores O sea, no es por la falla de San Andrés Que corre aquí exactamente Porque estamos en Caleste Entonces No, no fue el temblor Es que así Así hacemos nosotros de revolte Ahí es bien Exacto ¿Saben qué pasa con Itzel? Que yo le digo que ella es bien valedora Y bien chida Que me recuerda a ella como 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 Gloria Trevi Así cuando era muchachita Así bien Pero pues total Es mi forma de hablar Y mi forma de ser Y pues Pues ni modo Ahí voy, bolas La ocasión importante Pues me viene acá chido guando Ay, ámonos Y de pelo suelto Y los zapatos rotos De por sí que sí las traigo Pero pues yo creo que se vino con él Lo que ella Pues ahora sí me lo acabé Miren Para que vean que sí Me alimento bastante bien Bien rico Todo rico Y pues ya Ya echamos un chisme Y ya se metió el sol 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 Bye 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 Bueno pues Muy contenta de la compañía de Itzel Y ahorita A ver si en el carro Si veo que en el carro Estaba medio clarito Pues me despido mejor Pero si no Besos y abrazos Buena vibra muchachos Pórtense bien Y si se portan mal Me invitan Nos acabó nuestra salida La pasamos muy bien ¿Verdad chica? Sí Yo me la pasé muy bien Gracias Gracias por el heladito tan rico Sí Después le va a tocar a ella Yo voy a escoger algo bien caro Sí, sí, sí Que se mocha No, pues la que se va a mocha Eres tú Por eso no es Exacto Manejale, manejale Mata Ay, Mata No es Toda mi terapia No, no, sí Es que ella tiene ahí su tianguis Llévele, llévele Barato, barato Dos por uno Cinco baros Cinco baros ¿A cuánto me lo da? Por 20 pesos Recuerda No necesitas ser una experta Un experto El querer es poder No olvides suscribirte Por favor Darle like Si te gustó el video Y seguirnos en las redes sociales Dios te bendiga Este averito que me gusta su teléfono Como que sí me quiere Yo no sé Como que me enamoré O será que Acá hay mucho Buena viuda Le digo que Hasta uno brilla Así La luz de resplandor sale Pues ahorita yo no estoy brillando Tanto Tú me caes muy bien No, tú a mí No, tú a mí No, yo más No, yo más Una más que tú siempre Yo más Ok ¿Qué es lo que quiere el seguro social? ¡Salud! No 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 No